Y muy buenas noches, bienvenidos al Kik. Hoy es noche de lunes, lunes de hacer click con Kate. Yo soy Kate Díaz y estoy feliz, contenta, emocionada de compartir una hora antes de que llegue la medianoche con todos ustedes. Estamos transmitiendo para todos ustedes desde la cabina naranja de Alfonso Reyes 190 en el mero corazón de la fabulosa Colonia Condesa. Y desde la Colonia Condesa les presento, ya los conocen, al team más fabuloso de la televisión por internet, el team Click. ¡Bravo! Esos somos nosotros. Ese soy yo. Tenemos el privilegio de ser team Click. ¡Ahí está! ¡High five! ¡High five! ¡Eh! ¡MySpace! ¡Hola! A mí me pueden encontrar como Luciana en todas mis redes y busquenme ahí. Ahí está, Luciana. ¿A ti, Yata? ¿Cómo te podemos encontrar, Yata? A mí me pueden encontrar en todas mis redes como Gustavo, Yata. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando en su bonita noche? Ahí sí de su velada, pero fue velada, ¿cómo están solteros estos pobretones? Y pues a mí me pueden encontrar en mi casa y en las redes como KDiazO. Así, KDiazO en Twitter y en Instagram también. Ahí estamos, en todas las redes. ¡Feliz lunes, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo está la energía? ¡Muy bien! ¡Qué contentos! ¡Hasta arriba! Porque estamos full, full de energía. Full de cosas que me meto, full que hasta arriba. ¡Full! Desde el domingo, ¿qué? Digo, desde el sábado. Porque digo cosas que me meto y dice KDiazO. No, no se meten bromas, es bromas, no. La verdad es que no me crean. No me crean, no me crean. No es cierto. Y fíjense que yo últimamente ando muy en la onda vegetariana y así. ¡No manches! Entonces, así, ¿ustedes no les laten? Lo siento mucho, amiga. Sí, sí. Sobre todo después del embarazo, dije, me tengo que cuidar un poco más. Bueno, yo a mí sí me gusta nada, es que sí sale un poquito caro. ¿Les parece que ser vegetariano es caro? Yo no sé, yo no sé, nunca he sido vegetariano, gracias a Dios, pero, pero no sé, Luciana es la que sabe, al parecer es caro. Ya, yo voy a poner esta comparación, esta comparación. Un sándwich normal, a lo mejor, te cuesta 40 pesos. Exacto. Pero si vas a una tienda de origen orgánico. Todo eso, pues, si te salen tus 150. No, mames, ¿sientes cuántos? No manches, qué caro. Así sientes, así sientes cuando te lo compres. De 150, ay, cabrón. Sí, y lo sientes. Y lo sientes. Exacto. No, qué caro está ese pedo. Yo lo que sugiero es que hagan cochinita pipi, orgánico. Sí, sí, sí. Eso estaría buenísimo, ¿no? Pero imagínate, 150, o sea, pagarte 150 por un sándwich, a pagar 150 por un ribeye así, chincón con su, con su sangre, que cuando le metes el cuchillo le hace, así, no manches, qué rico. Ay, qué malo. Ay, sí me provocó cervecita. No, o por ejemplo, yo vi, yo vi que hacen este carne desmechada y deshebrada con la concha del plátano. ¿Con la concha del plátano? Del plátano, la de su, sí. ¿En serio? Y hacen un guiso y eso, pues, sí. ¡Guau! O sea, es que. O sea, la concha es el caparazón. El caparazón, sí. ¡Guau! Yo creo que se puede comer rico y a la vez ser rico. No, de seguro está rico. Yo les tengo un tip, cuando ya terminan de usar la caparazón, échensele en la cara, el, no, en serio. ¿En serio? El plátano. La cáscara de plátano se la ponen en la cara. ¿Macho? No, del que sea. Ok. Si no, hembra. No, del que sea se puede. Qué tontas, güey. Qué tontas. La cara es súper lisita. Ay, qué bueno. Es buena. Y ya que me les eché la cara, ¿qué hago? ¿Me las embarro? No, este... Cámbiatela. No, estoy hablando, estoy hablando del plátano. Ya que se me eché la cara, güey. Yo entendí que hago con mi cara, yo sí cambio. No, cámbiate. Me la cambié con mucho gusto. Ya que junto un varito por ahí, me voy a, me voy a comprar algo de eso. Pues es cara. A ver, ya, ¿tú tiene cara como un poquito crudo, no? No, vengo, vengo... No dormiste, ¿verdad? No, desperté temprano y todo, pero como que sigo con la cara desmadrada. Carinchada. Es que como que vengo medio crudo. ¿Sí? Sí, vengo medio crudo. Pero porque tomé cosas que no tomo, o sea, tomé vino blanco y yo no tomo vino blanco. Ah, por eso, sí. Entonces, como que sí desperté y tenía un chingo de sed, este, estaba cansado, no sé por qué amanecí. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, la peor cruda de tu vida? ¿Te recuerdas? La peor cruda de mi vida... No, no la peda, la cruda. Sí, 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 antes a mí no me da cruda, güey, pero la primera vez que me dio cruda que yo recuerdo que dije, güey, no, es más, no te miento, no, 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 mi peor cruda hasta el día de hoy ha sido la del fin de semana. ¿Sí? La del fin de semana. Me tenía que echar la culpa a mí. O sea... Ándale. Me tenía que echar la culpa a mí. Es que ha sido la peor cruda que he tenido hasta ahorita. Antes de esa, una en preparatoria, pero nada que ver, porque esta cruda me duró todo el día, veinticuatro horas tuve crudo. Ay, qué horror. Veinticuatro horas crudo por tomar whisky. Yo, yo les voy a platicar mi historia, yo en Rodesia venden unas cosas que se llaman chupitos, pero fue hace muchos años, fue hace como cuatro años, empecé a tomar los chupitos y probé todos, no, imagínate cómo salí, pues bueno, estaba más saliendo a vomitar, desde ahí, a vomitar. Qué cómica eres. Por eso dejé de tomar. Te lo juro con Dios, por eso dejé de tomar. ¿En serio? Por la cruda. Porque me dio una cruda tan cabrón, te lo juro yo estaba convulsionando, me estaba convulsionando, me estaba convulsionando, y en la segunda que estaba en mi cama. Escalofríos, mamón. Y le dice a mi hermano, wey, no te vayas, no, no te vayas. Paranoia. Paranoia. Horrible. Sí, sí. ¿Tú Kate? Ay, es que sí. Yo vengo ya cruda. No, no, vengo cruda, pero no. Pero hay, hay crudas que sí te hacen pensar, nunca más voy a tomar. Es real. Sí. Que dices, no, yo creo que mi peor cruda fue. ¿Qué cosas, qué cosas, podemos hablar un día de eso? ¿Qué cosas te hacen pensar, no lo vuelvo a hacer? Ándale. Como cuando piensas, ay, no me bajas de la zona zona, no lo vuelvo a hacer. No, no, no lo vuelvo a hacer. Y por lo general lo vuelves a hacer alrededor de cinco veces. Creo que mi peor cruda, a ver, para cerrar el tema, porque si tenemos un invitadazo y ya queremos tenerlo en la cabina, mi peor cruda fue, este, en mi cumpleaños. Sí, el año, este año pasado, creo. ¿En dónde fue? No me acuerdo. En Corazón Oaxaqueño y luego, aunque no se me acuerdo. Y luego a donde fueron. Y duró cuánto, no sé cuánto. Como siete días, ¿no? De seis noches. Pero bueno, es eso. Y de verdad, y de hecho de ahí dejé de tomar. No, manita. Dejé de tomar un buen rato. Y este, pero bueno, hoy tenemos un invitadazo. Vamos a, de verdad, vamos a ir lanzando la casa por la ventana. La cabina naranja por la ventana. Guapísimo, talentoso, de Brasil para el mundo. Vamos a tener hoy en la cabina naranja a Marcus Ornelas. Ya la queremos tener aquí. ¿Qué tal si vamos a ver un video? Un video musical y regresando tenemos a Marcus Ornelas en la cabina naranja del click. Es mi amigo. Es mi hermano. ¡Gracias! 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 Regresamos a la cabina del click y como lo prometí desde deuda, Marcus Ornelas, ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 No sé si la sonrisa la está fingiendo porque es un muy buen actor. No, la verdad... ¿Estás feliz de verdad? ¿O de verdad le caemos bien? Estoy tratando de imitarte con mis sonrisa, así que pues es una faceta que tengo. Sí. Muy buen imitador. Qué bueno tenerte por segunda vez en la cabina naranja. Así es. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿La primera vez? No, sí. ¿Cuándo? No me acuerdo en qué año fue. Yo creo que fue hace dos años. Todavía no habías nacido, de hecho. ¡Gracias! 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 Fue hace algunos ayeres, ¿no? Yo creo que es un par de años, junto con Nacho, ¿no? Sí, sí, justo, justo. Sí, sí, sí. Veníamos a promocionar. ¿Cuántas cosas han cambiado desde esa entrevista? Muchas, muchas. ¿Verdad? Para bien. Para bien, por supuesto. A ver, cuéntanos de tu personaje, Néstor, el malo malísimo de despertar contigo. Así es. Bueno, Néstor, bueno, para empezar quiero recordarles que estamos a partir de las 5 de la tarde por el canal Las Estrellas. Así que, muy bien, contento con despertar contigo. Un proyecto de Pedro Damián. Muy contento. Es un gran personaje. Es el villano de la historia. Sí. Digamos que hay... Hago muchas... Tiene cara de malo. Y bien, muy contento. Es un personaje muy intenso, muy fuerte. Que le tiene una envidia muy grande a Pablo, que es el personaje protagónico. Y... Y en esta semana van a haber muchas cosas que estoy pasando. Muchas... Muchas cosas que estoy... Planeando. Que estoy yo, Néstor, planeando para... Pero ese... Es el villano directo al protagónico. Así es, así es. Uy. Así es. Digamos... O sea, que harás... Harás muchas. Muchas. Dentro de la... Esta es como la segunda... Es la segunda dentro de la historia. Y vendrán muchas más, por supuesto. Pero es un... Es un villano. No, no. El antro, el antro. Peda, 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 peda. Es un villano... O sea, justificado. Digamos que tiene una historia de algo que le pasó. O simplemente es malo porque... Es malo porque... Porque es envidioso. Porque no saludó cuando entró el otro güey, ya. No. Tiene un... ¿Por qué? Sí. En la historia no se cuenta esa parte. Ah, ok. Sin embargo, yo como actor sí tengo... Claro. Muy bien construida esa parte. Sí, muy bien construida. Es una envidia. O sea, es... Pues empezó... En la historia cuenta que empezó esa envidia a través de la relación laboral de... Entre Pablo y... Y Néstor, ¿no? Este... A Pablo le fue muy bien al principio. Le dieron el cargo de jefe. Mientras Néstor es el más... Yo tengo más experiencia. Y le dieron a él. Así que no me gustó la idea. Y... Y a Pablo le va muy bien en todos... En todos los aspectos. Ya sé por qué. Amoroso, laboral. Económico. Económico. Pero eres Marcos. Ah, este es el personaje. Perdón. Es que me clave. Ya me voy a... O sea, te estoy hablando de Néstor. De Néstor. Sí. Y así, pero... Pero bueno, todo empieza por ahí, ¿no? Sí. Y a Néstor pues tuvo una infancia muy difícil, entonces... Muy difícil, muy pobre, entonces... Y cómo... Quiere eso que tiene Pablo. Quiere... Exacto. Y siente que él se lo merece, ¿no? También. Por supuesto, yo me lo merezco. Bueno, yo de Néstor. Y Marcos, ¿cómo haces... Te dicen, mira, este es el personaje, para prepararte para ese personaje? Entonces... Pues... Depende del personaje, ¿no? Ok. Lo... Lo más importante es encontrar las diferencias que tiene el personaje y el actor. ¿Las diferencias? Sí. Porque la... Lo... 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 Lo que tienes que encontrar son las diferencias. Claro. Claro. Como genial en las diferencias. Y trabajar en eso, ¿no? Claro. Trabajar en eso. Y enfocarte... En... En el personaje. El acento, ¿cómo lo hiciste para ya? Ya es neutro. Ya, 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 ya está. ¿Qué pasó, carnal? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué pasó, carnal? Ya estuvo, güey. Cuando dijo ya estuvo, yo dije... ¿Cuánto tiempo pasó en que ya puliste el acento y dijiste ya? Ha sido un proceso, ¿no? Ha sido un proceso largo, largo, por supuesto. Es que no hay nada de... No. Eventualmente, cuando hablo con mi familia o algo así, suele... Salirse. Suele salirse, ¿no? Pero bueno, es natural. Y también desde el momento en que lo asumí, como... Pues así soy yo, ¿me entiendes? Y tengo que trabajar porque es mi carrera, es a lo que me quiero dedicar aquí en México. Entonces necesito neutralizar. Y lo hago, lo sé hacer, lo hago muy bien. Entonces, es todo una cuestión de disciplina y también cuestión de confiar en ti, ¿no? Entregarte y confiar en tu trabajo. Pero siempre, o sea, eras modelo cuando llegaste a México. Sí, sí, por supuesto. A México. ¿En qué momento pasó ese clic? Ese... Vamos a hacer el cambio. ¿O siempre estuvo y de repente el cambio a la actuación? Las ganas siempre estuvieron, ¿no? Claro. Desde que estuve, desde que estaba en Brasil, pues empecé a modelar y hicimos algunos talleres de actuación en un curso de... Ah, desde Brasil. De preparación y me gustó, me llamó la atención, ¿por qué? Porque es, siempre ha sido como un reto de superarme, ¿no? Entonces, me ayudó a desinhibirme, a enfrentar ciertos bloqueos personales y entonces empecé a viajar. Llego a México y dije, pues si me quedo aquí, pues algún día voy a empezar a estudiar español para mejorar mi español en ese entonces. Ni siquiera hablaba español, hablaba portuñol. Ajá. Y para, pues, más adelante seguir estudiando y estudiar actuación. Hice algunos talleres en Brasil, no le di la importancia que debería. Sí. Y estando aquí, ya en el 2009, busco a una manager, bueno, me contacto con una manager, Ceci Suárez, que me ha ayudado al principio de mi carrera. ¿Y sigues con la misma manager hasta ahora? No, ahora ya, ya, ya no estamos juntos, pero bueno, eh, hablé con ella, me apoyó, me mandó al, al, al reality. Estuvimos ahí en el reality, y ya de ahí empecé. Te convertiste en ese reality, en el galán de México, o sea, era como, pues. Pues yo estaba dentro de la casa. Todas. Si tú lo dices, yo estaba encerrado en un foro de televisión, yo. La verdad. Yo creo que toda la, yo creo que todas las mujeres afuera de ese foro de televisión, saben, sí, ah. Me acuerdo que, 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 que yo iba como en, digo, no por hacer, te sentí viejo, pero fue en primaria. Yo iba como en primaria, yo iba como en primaria, y de repente mis amigas se me decían, ya viste a este, no sé qué, y yo, dije, no, no lo conozco, y te vi, dije, pues sí está galán, pero nos damos dos que tres topotones, y yo, eh, dije, si yo estuviera ahí, güey. Es que no había espejos en su casa. Y el destino, aquí estamos, en la misma cabina, platicando, ¿no? Sí. ¿Qué tal la experiencia de él? Bien, bien, la verdad, fueron, fueron tres meses intensos, la verdad, me la pasé bien al principio, y después me la pasé muy mal, me afectó mucho el psicológico, estaba muy, muy, muy triste, muy deprimido, salí deprimido del programa. Guau, y nadie creería eso. Muy, muy deprimido, este. ¿Por el encierro, por la soledad? Por todo, por todo eso, por el encierro, por la soledad, por, por, por... Por el falso amor, así. Por despertarme cada mañana, y ver un techo lleno de luces, cables, y todo eso, en vez de ver la luz del día, lo veía el dentro, entonces, sí, estuvo difícil. Tienes razón. Pero bueno, pasé, superé eso, salí de ahí, me metí con una psicóloga, me, pues, digamos que... Y luego te atendí. Salí de la depresión, por así decir, y empecé a estudiar, regresé a estudiar actuación. Qué chido. Y encontré, estuve en el CEA un par de meses, luego me salí, fui con el maestro René Pereira, que es un gran maestro, y a él sí le debo mi formación, y lo poco mucho que sé de actuación se lo debo a él, y a otros maestros, por supuesto, pero él ha sido el clave en mi crecimiento doctoral. Pero bien, después de eso empecé a hacer telenovelas, 2011 hice dos hogares, dos hogares, después de ahí, 2012, tuve una pequeña participación en el, en Cachito de Cielo, 2013, hice, ¿qué hice en 2013? Libre para Marte, Libre para Marte, donde interpreté a Lucas, trabajé junto con Lalo el Mimo, entre otros actores, Chucho Ochoa, este, estuvo Gloria Trevi, sí. Ah, esa era la de los taxis, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Sí, después de ahí, me invitaron a un proyecto en Cadena 3, estuve en Cadena 3, luego regresé a Televisa, con Pedro Damián, en Muchacha Italiana. Muchacha Italiana. Una mejor forma de regresar. Sí, no, me llamaron, sí, me llamaron para un personaje de pocos capítulos, les gustó el amancuerna que hicimos con, este, con José Pablo Minor, que yo era su papá. Oye, pero se parecía cañón, yo lo veía y decía. Sí, papá. Era papá. Era papá. Era papá. Era papá. Tenía 45, 50 años, más o menos. Te dejaste también la barba, ¿no? La barba. Sí, te dejaste más malo, ¿acambiabas tu voz un poquito? Sí, más grave. A ver, habla, habla de viejo, habla de viejo. ¿Cómo? Es que, habla de viejo. Espérate, no tan viejo, 45. No, con una voz, con un peso más. Como más tranquilo, ¿no era? Como más tranquilo, como más pausado. Y tenías tu cabello, te pintaban las canas. Y además, los movimientos, ¿no? Me movía así como todo ese muy ágil. Sí, no, que, bueno, es un personaje más pesado, ¿no? Más, más. A mí me desplazaban de abuelito, no me sale, güey. Era como, ¿qué onda? Y yo, no te puede. Sí, y eso es justo lo que les estaba explicando al principio de las diferencias del personaje, ¿no? Lo que tengo que buscar la diferencia del personaje. Tú cuando empezaste a actuar, ya sabías que, antes de empezar a actuar, perdón, ¿ya te gustaba, por ejemplo, ser el villano? ¿Te daba más curiosidad ser el villano o te daba más curiosidad ser el bueno? Pues quería ser el bueno. ¿Querías ser el bueno? ¿En serio? Casi todo quiere ser el bueno, güey. Sí. La neta tiene cara de bueno. Pero hoy en día, te digo que me encanta ser el malo. Sí. Me encanta. Sí. Me encanta. Marcos, ¿te acuerdas cuando hicimos las fotos de que salías como un poco malo? Sí, sí. De repente me decía, espera un tantito y de repente me echaba un admiracio. Es muy malo. Marcos, es muy malo. Ustedes no fueron a mi obra, ¿verdad? No. A la que produje yo, que era una adaptación del tranvía llamado Deseo. Ok. Ahí sí interpretaba al personaje de Stanley Kowalski. Es un personaje. Sí. Es el portagónico villano, por así decir, ¿no? Sí. ¿Y qué tal la diferencia del teatro? Mágica. Sí. Me encanta. Es mágico. El teatro es mágico. Claro. Yo empecé mis primeras presentaciones fueron en un teatro chiquito aquí de La Condesa, el Café 22. Ok. Que ya no existe. Desafortunadamente es una taquería. ¿Cómo se dice? ¿Ya es hasta taquería? Afortunadamente se come muy rico. Ah, bueno. Es buena taquería. Cierto. No me acuerdo cómo se llama, pero se come muy bien ahí. Ok. Y luego vas, estás con los tacos y... ¿Quiere más salsa, señor? No. Estoy sentado en una mesa y digo, aquí fue mi primera función. Sí. Está cañón. Recuerdo que temblaba, ¿no? Ahí eras malo, malo, ¿verdad? En esa obra. Sí, sí. Pero muy, muy interesante. Es un personaje. Es el personaje que más, que más me ha llamado la atención. Sí. Y que me encantaría volver a hacerlo. Pero imagínate que ya en un teatro más grande. Sí. Que no se vuelva taquería. Claro. No, no, no. Que se vuelva así. Claro, no. Y digamos que de todo lo que he hecho creo que Néstor es el personaje que más se asimila a ese personaje de Stalin. Ok. Ah, ok. Sí. Dentro de, claro, a una otra realidad, a una otra época que es la época actual. Sí. Y, pues, muy bien. La verdad, mi personaje Néstor, regresando a la novela, Néstor, tiene como esa... Es un personaje muy sexual. Muy sexoso. Es último preguntar. Néstor se aprovecha de sus armas de seducción. Pero, por supuesto. Así deberíamos hablar. Ah, no. Néstor se llama. Por supuesto. Néstor. A ver, Marcos nunca, nunca, por ejemplo, ha utilizado eso para lograr. Y Marcos no me ha dado la pregunta de la novela. ¿Qué? Soy un hombre casado. No, me refería en la vida. O sea, en... Sí lo he usado. Yo creo que sí he usado el arma del coqueteo, de la conquista. Para conquistar... Cosas. Más bien... Personas. Personas. Pues sí. Pero no cosas, ¿eh? Jamás he usado, jamás he... No sé. Te entendemos, te entendemos. Ahora sí que en ese aspecto sí. No, nunca he sido... No manipulado. Nunca he manipulado la situación. Bueno, en una cuestión amorosa pues siempre... Dices que nunca has manipulado a alguien y estás mintiendo, ¿no? Sí, sí. Y amor, me veo como en la preparatoria todavía, ¿no? Y tú... Es como de la seco. Tienes que decir que sí. Sí, sí, sí. Una de esas... No, ya tampoco tan... No. De hecho, qué bonito que llegamos a ese... Estás viviendo una nueva etapa maravillosa como padre. Así es. Padre, ¿cómo te sientes? Muy feliz. Sí. Pleno. Digamos que... Qué padre. Me siento completo. Sí. Digamos, no, 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 no tengo... No sé cómo es una sensación única. Me entenderás, ¿no? Sí, te entiendo. Sí. Llevamos una semana de... Una semana de diferencia. Se ajustó el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Sí. Es el mismo lote de fabricación los niños, o sea. Sí, fue un baby boom. Baby boom, sí. Pero bien, o sea, la verdad es una etapa linda, maravillosa. Y con el trabajo, ¿cómo has hecho para poder...? No ha sido fácil al principio porque justo empezamos en los mismos días, en la misma semana, ¿no? Sí. Por el 10, 11... El 3 empezamos, ¿no? El 3 empezamos a grabar. Ok. Diego nació el 11, y desde un mes antes estuvimos en talleres, entonces, desde antes, sí, lecturas, trabajando personajes y eso. Entonces, sí. Pero bien, contento. No, lo lograste, pudiste... Difícil. Ah, y después de que empezamos a grabar, nos fuimos a Vallarta y luego mi familia me alcanzó. Llegó Ari, Lielito, mi... Bueno, mi suegra y mi mamá, que estaba aquí en México. Ok. Fuera a una Vallarta y estuvimos ahí disfrutando mi familia, ¿no? Mientras estaba aquí. ¡Qué padrísimo! ¿Te tocó estar en el nacimiento de Diego? Por supuesto. Porque después por trabajo dicen, no, no alcancé. No, no, desde antes, desde antes que supe la fecha, que supimos una fecha aproximada, les dije, por favor, necesito... Y me dice, Pedro, por supuesto, tómate tu tiempo, disfrútalo. ¿Nació en Vallarta? No, nació aquí. Nació aquí. Aquí. Ok. Queríamos, o sea, tuvimos la idea de que igual podrían nacer allá, pero finalmente aquí... Sí, ¿qué sé yo? Veníamos aquí, sí, y viajar con nueve meses a Vallarta, pues es complicado. Sí, claro. Sí, no, si viajaste a los nueve meses y hasta ir al Oxxo era complicado, me recuerdo. Ya sabes. Pero, ¿qué tal si vamos a un corte musical y regresando seguimos con Marcus Ornelas en el click? Nos quedamos frisados, o sea... Oye, ¿qué momento nos quedamos así? No. 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 No te lo puedo enseñar porque se me acabó la pila. Y aparte, bueno, llegaron después unos duendes y se lo llevaron, se lo comieron y... Ya, ¿no? Hoy les platicaré de las mentiras que suelen decir los hombres. Y la primera es, te lo juro que voy a cambiar. Un hombre jamás, jamás va a cambiar. Va a seguir su naturaleza de ser mentiroso, no porque tú le digas, va a cambiar algo. No digo que no pueda cambiar, es muy difícil que lo hagas. Uy, esta es buenísima. La última y nos vamos. Eso no es cierto. La última y nos vamos significa que te vas a quedar una hora y media esperando a que tu novio, tu amigo, tu papá, tu tío, quien sea, esté bailando, eh, eh. Y nunca se quiera ir. Te vas a tener que esperar sentada o le entras a la fiesta. El físico no me importa. Entonces, ¿por qué andas con esa pechugona pompona por? No creo que nada más. Piensen en los sentimientos. Los sentimientos pueden llegar a ser muy bellos, pero un hombre siempre se fija en lo físico. No, si son ellos. Mi ex ya no me importa, te lo juro. Ya no me importa. Su ex va a estar rondando por su cabeza días, horas, minutos y segundos. Y cuando menos lo pienses estará sacando su yo de que extraña a la novia. Me voy a emborrachar. Tu recuerdo. Solo por ti, cariña. Solo por ti, vela. ¿Cómo? Yo jamás, jamás he sido infiel. Nunca he sido infiel. Esa es la de las mentiras más grandes. Un hombre siempre es infiel en algún punto de su vida. Puede ser que no te lo haga a ti o tu ex novia pasada. Pero si se lo hizo a alguna ex novia. Todas hemos tenido los cuernotes. Alguna vez nos ha pasado. Mi amor, esa amiga es como mi hermana, te lo juro. Sin contar las veces que me acosté con ella. Esas noches de peda. Esas amiguitas se vuelven las mejores relaciones sexuales de tu novio. Pero tú, ¿cómo lo vas a saber? Puede ser que sí sea la gran amiga de tu novio y tú le estés juzgando mal, ¿no? Pero por lo general, todas las amiguitas han tenido sus que veres con tu novio. Eso lo hace. ¿Verdad, Cuper? La última mentira y no menos importante y la que se agradece con todo el corazón es la de... Uy, mi amor, qué delgada estás. Casi no se te ve la panzota. Guapa. ¡Gracias! Eso está increíble que te digan, ¿estás más delgada? Gracias. Gracias. Gracias, amigos. He comido tacos toda la semana. Puede ser que no, puede ser que estés igual. O puede ser que estés engordando, pero él no te lo quiere hacer saber, ¿no? Y en verdad, lo que ellos piensan es... ¡Mierda! ¿Qué panzota se te ve? Pero si te digo eso, voy a hacer que te deprimas y te enojes conmigo toda la semana. Entonces... ¡Mi amor! ¡Qué bien te ves! Te comería ahorita. Esa técnica también la utilizan para llevarte a la cama o otra cosa que les interese. Ok, ya. Ya dije todas las mentiras de todos los hombres. ¡Hombres! No me odien, por favor. Más adelante voy a hacer las mentiras de las mujeres que tenemos muchísimas. Y les van a encantar. Mentiras todos hemos dicho. Entonces, el que se salve de esto... ¡Que levante la mano! ¿Nadie? Ok. Y hasta aquí llegó este hermoso, cultural, bello video. Compártelo con todos tus amigos para que vean que si nos damos cuenta que no nada más nos quedamos calladas. No se te olvide suscribirte a mi canal, darle like a este video para que se vaya girando. Sígueme en Facebook como LucianaOficial, en Twitter y en Instagram como Luciana. En Snapchat como LucianaSnap, que estaré subiendo cosas muy divertidas. Saben que los amo, me encanta que me comenten y que me pongan qué quieren ver, qué quieren saber, todo eso. Les mandamos muchos besos, bendiciones, abrazos y... Bye. Ay... ¡Muy jajalán! Pasa. ¿Qué está pasando el rey grupero? Se va a meter en el audio. Hoy neta, se empeñaron en que no grabara. Les voy a pagar, pero porque se vayan. Regresamos con Marcus, el malo malísimo de despertar contigo, Nesto. Bravo, bravo. ¡Bravo! 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 ¿Cómo ha sido trabajar con Pedro Damián? Pues es... Pedro... ya lo tuvieron aquí, ¿no? Ya lo conocen. Es un tipazo Pedro, la verdad. Sí. Pero... ¿Qué te digo? Es... Por su forma de ser... Toda la producción tiene una actitud muy... Como una energía. Una energía. Sí. Una actitud muy diferente a otras producciones. Sin de... O sea, con todo el respeto de las producciones... Sí. Con las que he trabajado, yo siento que con Pedro, por... Justo por su forma de ser, ¿no? Es muy... Es una persona muy respetuosa. Respeta a toda la gente que trabaja con él. Es muy, muy lindo. Muy... Muy positivo. Es como muy libre, ¿no? Muy libre. Muy libre. Muy... Pues, ¿qué te digo? Es... 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 Es como... Pues, no sé. Es como... Es como si... Si estuviera trabajando con alguien como... Como... Como si fuera... Un amigo. Un brother, ¿me entiendes? Un brother, sí. No parece que es el productor que es tu jefe, ¿me entiendes? O sea... Sí, que lo tienes que... Es muy lindo el trato con Pedro, la verdad. Y esas escenas que te ha tocado fuertes... Si se puede hablar de las escenas del secuestro. Sí se puede. Por favor. Este... Como las escenas del secuestro. Cuéntanos un poco. Cuéntanos un poco. Además, Pedro es muy talentoso, ¿no? Nos ha... Ha logrado un elenco en todo ese proyecto maravilloso. Gente de todos lados. Y bueno... Justo en las escenas que dices están padrísimas. Nos fuimos a un... A un... A un... A un lugar... A una bodega... Un edificio... Sí. A una construcción abandonado. A grabar esas escenas. Están padrísimas, padrísimas, padrísimas. Con una fotografía... Está genial. Una dirección de... Y no usas doble en ninguna escena. No, para nada, para nada. De hecho... De hecho... De hecho, tuvimos... Algunos actores, entre otros... Los... Los escortas. Daniel, yo... Sí. Y otros chavos tuvimos... Entrenamiento. Y ensayamos... Las escenas con... Con... Con directores de... De... De acción, de películas... Ok. Con stunts, ¿no? Con stunts. Pero... Gente que trabaja con... Ahora sí que trabaja con los gringos, ¿no? Sí. No, son... Son... Ahora sí que... No sé si se puede decir eso, pero son unos chingones. Son unos chingones. Se puede decir. Y hemos hecho escenas... Escenas padrísimas. Ay, Dios. No. ¿En qué capítulo estamos? En el... ¿En qué capítulo estamos? En la... En la... En la... Entonces... Estamos en esa... En esa bodega y está padrísimo. Todo lo que pasa ahí. Lo que hace Néstor. A Marcos no le digan cuánto ganan. Prepárense. De que trabajan bien. Casi... No se puede contar todavía. O sea, ¿tiene mucha acción despertar contigo? Es una mezcla de todo. Sí. Es una historia... Es una historia de amor. De amor. Sin embargo, hay... Hay envidia. Hay pasión. Hay... Hay acción. Hay... Todo lo que me gusta. Hay comedia. Hay comedia. Por supuesto. Porque es una... Ahora sí que es una comedia romántica. Sí. Pero muy ligera. Y a la vez tiene acción. Tiene pasión. Tiene esa parte que es la... La parte de Néstor. Que es la envidia. Que es la maldad. Sí. Que es para contra... Para equilibrar toda la historia, ¿no? Claro. Para que no sea una historia solamente rosa o... Sí, sí, sí. O así, ¿no? Claro. Y Néstor, o sea, ¿quiere conquistar a la protagonista, digamos? O no va por ahí lo de... Eso no nos puedo contar. Todavía no. Todavía no. Ok, ok. No sabe. A ver qué sorpresa nos dan los escritores. A ver, puedo... Y Marcos, por ejemplo, ¿qué no puede faltar en tu maleta? ¿Qué no puede faltar en mi maleta? Sí. Este... ¿De cuántos días? Chanclas, unos... Bueno, sandalias, cepillo de dientes, pues el kit básico de higiene, ¿no? Era una... Pero ¿sabes qué es lo curioso de su respuesta? Ah, sobre la cosa. ¿Qué? Que Pedro respondió exactamente en sus chanclas, en su maleta. En sus chanclas. Y ellos se pusieron de acuerdo. No, no, es que... O sea, me encanta, o sea, Félix y todo, pero lo básico, ¿no? Pero habla de la sencillez... Es que no te dejé... Sí, vas a Alaska, brother. Era tu maleta para Alaska, güey. Era para Alaska, güey. Es que tonto. Aún así, aún así. Es que, la verdad, yo ahora ya no vivo aquí en La Condesa, pero cuando vivía en La Condesa... Ya la vivías ahí. Yo andaba... Me encanta cuando vivía aquí. De hecho, cuando... Les voy a contar una historia muy chistosa. Cuando llegué a México, yo vivía en el Centro Histórico. Ok. Y era verano. Era mayo. Llegué, ¿no? Llegué el 3 de marzo todavía. Hacía calor, ¿no? Yo me bajaba a la calle. Yo vivía en la calle de Motolinía. Ok. Bajaba el teléfono público a llamar a mi familia. Y varias veces he bajado en chanclas, en sandalias, ¿no? Con bermudas, sin playera. Así me acuerdo. Sin playera. Es raro, ¿no? Sí, sin playera. Sin playera. No, es que en Brasil, la verdad... Es normal eso, sí. Es normal. Sí. Si hace calor que andas sin camisa en la calle. Sí. Además, bajé... Bajaba, o sea... Era abajo de tu casa. Abajo de mi casa. Caminaba... No. Diez pasos de la puerta de mi casa. Oye, ¿y no sentí las miradas de las señoras así? No, pero recuerdo mis vecinos argentinos me decían, ¿qué hace, brasilero? No andas en la playa. Sí. No andas en la playa, pi... No. Boludo. No puedes decirlo. Ok. ¿Se puede decir? Sí, sí, sí. No andas en la playa, boludo. No sé. No te pongas celoso, papá. No, ya, eso fueron los primeros, las primeras semanas del primer mes que estaba aquí. Después ya me di cuenta de que... Que no era normal. No es, no es lo normal. La gente... Sí, sí, no. No, y me acuerdo, cuando eras modelo, ganaste el premio de mejor modelo del año de aquí en México, ¿verdad? Así es, así es. ¿En ese tiempo? Sí. Dos veces. ¡Dos veces! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, estamos preparados, pero que traigan el premio de oro. No, los tengo en una caja, como me cambié hace un año y cacho los tengo guardados. No manches. Ahí los tengo guardados. Están guardaditos, por supuesto. Sí, para que dentro de poco tengan su lugar especial. Ah, sí, seguro, seguro, seguro. Es que estamos acomodando en una casa todavía. Está padrísimo eso de ser el modelo top acá. Por ejemplo, te ves... Hoy en día la competencia está mucho más complicada, ¿no? ¿Ahora? ¿Piensas que ahora está más complicada o en ese tiempo? Yo siento que en ese tiempo, Marcos, ahorita como que ya hay... No, pero es que yo pienso en ese tiempo y pienso en Marcos. O sea, ahora en este tiempo hay muchos. Es que Marcos eres todo mi pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que a mí sí me pasó que prendías la tele o veías así un comercial y ¡boom! salías. Sí. Sí, sí. Era como que hacían más prototipos de... que te agarraban siempre. Es que yo llegué a México. En Brasil mi perfil había, pues... Muchos. O sea, pelo chino, ojos claros. Es que aparte antes traía el cabello chino. Sí, traía... ¿El afro? Ajá. El afro, sí. Entonces... ¿Qué? ¿No te imaginas? Aquí no, aquí no había nadie, entonces... ¿Aquí eres de los pocos? Pues era de mi look, sí. Ajá. Ah, sí. El único. Después llegó... Eh... No cagué, ¿cómo se llama? Este güey, de los chinos. No me acuerdo, un amigo, otro amigo. Que tenía gran parecido. Después llegó Guto, que también tiene pelo chino. Ahorita ya hay un chorro de pelo chino. Ahorita sí. Ahorita sí. Me gusta bollata. Sí. ¿Ah, sí? Ah, mierda. Soy de pelo chino, güey. Es que tengo pupilentes ahorita. Ah, ok. Me dijeron, es que Marco tiene los ojos verdes y dije, ay, bueno, me pongo los pupilentes para no pagarles. Claro, claro, bien, papá. Gracias, te agradezco. No te preocupes, un aplauso por Marco. Ya que... Fue la noche de los aplausos. Yo creo que... Dije, chino, tenemos que hacer un par de aplausos. Un aplauso. Sí, para mañana. Porque aquí a la banda se le olvidó. Y te ves como protagónico, o sea, protagonizando proyectos. Ah, sin duda, sin duda, sin duda. Eso, estamos trabajando para eso y próximamente. Sí. Pero bueno, mientras disfruto, disfrutando al máximo este personaje de Néstor, estoy seguro que Néstor es un par de aguas en mi carrera. Sí. Estoy seguro que después de eso vendrán personajes todavía mejores. O personajes importantes. Así será. Tanto cuanto más que Néstor, pero en este momento te digo que Néstor es un personaje que me da, que me permite explotar muchas cosas. Sí. Porque el villano es el... Recuérdate que el villano es el malo que se hace pasar por bueno. Sí. Ah, qué. Entonces, tiene un juego más interesante actualmente hablando. Sí. Aparte, en villano puedes hacer lo que quieras. Y la gente siempre se acuerda de... ¡Ay! ¡El maldito que se hizo! ¡Ay! ¡A Joaquinita! Y así a la vida imposible. Ajá. Yo no me acuerdo de casi ninguna de novela, pero yo siempre me acordaré de la mala Teresa. O sea, era muy mala. ¡Telesa! 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 Ay, tú salías con la niña, ¿no? Sí. ¿Ah? Y te llevaron un día con una niña, ¿no? Que decía, yo soy Telesa. Sí, esa niña sí. Una vez... No, la chavita que hace, sí. Ajá, la chiquita. Y ya está enorme. Ah, sí. Preciosa esa niña. Pero me acuerdo que... Cresos niños. Se incó y así, ya soy Telesa. Sí, por ese personaje que es la mala, pues uno se acuerda más de... De los malos. Así que yo creo que Néstor va a ser este... De esos recortados. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Y para conocer algo más de ti, Marcus... Sí, es... ¿Bueno? Sí, sí. Quiero que me platiquen. Dilo, ¿no? Sí, bueno, bueno. Redes sociales. Arroba Marcus Ornelas Ornellas, con doble L. Marcus con seú. Marcus Ornellas. Ok. Tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook, Marcus Ornellas. Ok. Oficial. Ahí te pueden encontrar. Así es. ¿Cuál es la red, tu red favorita? Sí, la que más usas. Instagram. Ah, la que más usas es Instagram. La que más usas. Va ganando, ¿eh? Todo el mundo dice Instagram. Estoy echando más ganitas a lo demás, pero la verdad que Instagram, y ahora que cambió un poco el formato, hay una parte que es muy similar a Snapchat. Sí. Los momentos. No lo he usado todavía. Yo no lo he usado todavía. Está padrísimo. Sí, está padrísimo. Te recomiendo, está padrísimo, está padrísimo. También quiero recordarles las redes sociales de Despertar Contigo. En Instagram es despertar-contigo. Ok. ¿Qué? La vamos a poner. Aquí es pajarito, pajarito. Ahí les va. Instagram. Despertar-contigo. Y Twitter es... Despertar con TV. Despertar con TV. Gracias a mi memoria. Gracias, Marcos. Que tengo aquí enfrente, mi querido. Marcos. Vamos a hacer una cosa. Mi querido Dave. Gracias. Ustedes se imaginan quién anda por aquí, ¿verdad? ¿Qué tal si...? Por favor, David. Por favor. David. Es que tiene sus fans aquí. Sí. Qué bueno. ¿Sabe? Dave, Dave ese... No, sí. Ahorita se estabiliza. A ver, las redes de Despertar Contigo. Es arroba Despertar con TV. Sí. Facebook es Despertar Contigo. Ok. Acá. Y en Instagram es Despertar Yo Pago Contigo. Contigo. Besos. Dave es el bueno. Es el... Nuestro pajarito, nuestro... Es el guionador. Es el guionador. Ven pronto, ven pronto. A todas las fans de... ¿Te acuerdas? No. Cada vez que sale... Exacto. Sale Dave y todos. Dave. No, tengo que agradecer a Dave por todo el trabajo que ha hecho. La verdad. Somos la novela que va... Arriba. En primer lugar. Gracias, entre otras cosas, al gran trabajo que ha hecho Dave de promoción con nosotros, con todos. Sí. Y de verdad que vamos muy bien. Muchas gracias, Dave. ¿Y qué tal con el elenco? ¿Cómo es la convivencia? Pues bien, la verdad, muy bien. O sea, pues... Está bien variado, ¿no? Hay de todo. Hay de gente de todo. Sí, claro. Aprendes mucho. Ahí está... Está el señor Murray. Está Enoch Leaño. Está... Ayúdame, por favor. ¿Ah? Leticia Guijara. Leticia Guijara. Sí. Ahora Cristina. Sara. Sara Corrales. Sí. Daniel... El colombiano, ¿verdad? Daniel Arenas. Bueno, en fin. Muchísimos actores. No recuerdo todos de aquí ahorita en este momento, pero... La verdad que es una gran escuela trabajar con ellos. Y muy contento de trabajar con ellos. ¿Cómo llevas esta parte de ir por la calle y que te digan, ¡Marcus! Y así, ¿tú cómo eres? ¿Tú cómo eres con los fans? Bien, bien. La verdad que... Ah, estoy comiendo, güey. Déjame para... Ah, déjame explicarte algo. No, no, no. Déjame explicarte algo. Ahora, cuando estés comiendo y que te pidan... O sea, está bien. Sí. Yo normalmente lo hago. Siempre lo hago, de hecho. Sí. Pero... Pues hay momentos, ¿me entiendes? Sí. Si tú estás comiendo, si la persona ya se va, pues está bien. Pero si... Si esperan cuando estás comiendo. No, que estás con el baguette ahí. Sí. Y así, Marcos. Ahorita que no pase, ¿no? Sí. De preferencia que nos esperen terminar de comer. Claro. Que espere que uno termine de comer, ¿sí? Claro. Si tienes mucha prisa, pues no hay problema. El final de cuatro güeyes aquí, tú comiendo, ¿no? Sí. Y tus fans, ¿cómo han sido con esta nueva etapa de papá, por ejemplo? Pero muy bien. Sí. No, muy bien. Sí, qué bonito. Los aplauden mucho, ¿no? Como pareja también. Sí. Comentarios positivos, la verdad. Qué bueno. Positivos. Estoy contento y agradecido el cariño de la gente. Sí. Pero, pero sí, no, no he recibido ningún comentario negativo. Sí. Qué bueno. Están bien enamorados. Y si llega, y llego a ver algo así, pues la verdad no tiene importancia. ¿Y cómo fuese esa sesión de fotos para Hola? Así, bueno, así conocimos a Diego, de hecho. Así es. Sí. Pues, ¿qué te digo? Nos hicimos esas fotos en Vallarta. Ok. Este, Vallarta es un lugar precioso, hermoso. Sí. Es donde, pues, donde creció Ari, donde vive su familia. Entonces, es un lugar especial para ellas, para mí, para nosotros. Sí. Y, y fue muy importante que hiciéramos ahí. Ok. Las fotos. De hecho, Diego, lo vamos a bautizar, yo creo que será. En Vallarta. En Vallarta. Y tú también eres como muy playero, muy. Ah, totalmente, soy playero. Aunque, aunque no nací en la playa, ¿eh? No, pero. No nací en la playa, pero sí soy, soy playero, por supuesto. Me acuerdo que se iban mucho a Puerto Escondido. Sí. Bueno, a mí no me tocó ir más a Puerto Escondido con ustedes y todo. ¿Te acuerdas? Qué padre. Los primeros torneos de surf que hicimos. Sí. Sí. Eran buenísimos esas fiestas. Y yo. ¿Cómo así? ¿Te acuerdas? ¡Víjole! Yo no me acuerdo. ¿Por qué entonces? Marcos antes de ser padre era fiestero, ¿eh? Ah, fiestero. Afortunadamente. Ya, ya, ya. Era el líder de las fiestas. Confieso que he vivido, pero ya. Ahora digo otras cosas. Sí, Neo Freak. ¿Sigue Neo Freak? No, ya no. Todavía como, ya no. Ah, ok. Pero era muy fuerte Neo Freak. Hacemos algunas fiestas. Ok. Pero la verdad, nos hemos, pues cada quien encontrado otras cosas, ¿no? Sí, se dirigen para tu ciudad. Sí, yo empecé con la actuación, este, me dediqué más a la actuación. Uriel a su banda. A Timothy Brownie. Y entonces, pues así nos fuimos dividiendo y ya. Todavía, todavía Román hace algunas fiestas. Hace fiestas. Román sí sigue activo junto con Uriel. Sí. No me has avisado, por cierto. ¿Ah? No te van a invitar. ¿Ah, no? No te van a invitar. Pero estuviste en una pool party en estos días, ¿no? ¡Ah! Ah, bueno. Ahí estuvo Román. Ahí estaba Román y Uriel. Pues, por eso te digo, sí. Ellos no. Ellos estuvieron. ¿En qué sabe? No, yo estoy presentando en la música. Y Piyoli, el lugar que tienen, ¿qué tal va? Ya, ya no se llama Piyoli. Ah, Piyoli. Sí, sí, seguimos. Ahí seguimos. ¿Cuál es la dirección? Piyoli se llama... Esa avenida, esa avenida... ¿Cómo se llama? Esa avenida Martí. Esa avenida Martí. Martí, esquina con agricultura, ¿no? Ajá. Agrarismo, agrarismo. Agrarismo, sí. Está súper rico. Piyoli es un lugar de comida sana, vegana, orgánico y orgánico. De todo eso. Riquísimo. ¿Eres vegano? ¿Eres vegetariano? No. Soy carnívoro. Sí. Ok. Ay, ya me iba a poner triste. No, la verdad, respeto mucho a la gente que es vegana, que es vegetariano. Sí, pero es duro. Pero es duro. Es difícil. Además, yo crecí en un lugar donde comemos, se comen mucha carne, ¿no? Las espadas, ¿no? Sí. En el sur. Donde dices, quiero ese cerdito, ¿no? Iván y te lo preparan el cerdito. Uy, tengo... La verdad, la verdad es muy difícil para mí dejar de comer carne. Entre otras cosas, por mi tipo de sangre. Yo soy lo positivo. Ah, no puedes. Yo también. Yo también. ¿Y tú eres carnívora? Sí. ¡Un aplauso para los carnívoros! ¡Bravo, chicos! Los tipo O somos carnívoros y digerimos mucho más, con más facilidad la carne que nosotros. Y... Pero bien, o sea, la verdad, respeto. Oye, pero no te pasa que... ¿Cómo comida vegana? ¿Cómo? Sí, pero... No es lo de siempre. Pero no puede dejar de comer carne. No puedo, ¿cómo no puedo? Yo tampoco podría dejar de comer carne. Luego me pasa que en Facebook veo esos videos donde como hacen la carne, así. Ah, pero no. Y yo digo, me voy a hacer vegetariano y al día siguiente voy a McDonald's y pido tres hamburguesas. Pero esas cosas que te dicen, deberías ser vegetariano, porque mira cómo tratan los pollos. Pero bueno, si comes esas hamburguesas, igual le sigues sin comer carne. Sí, que saben que están comiendo. Vamos a compartir nuestras redes, porque Guillechino ya me está haciendo la sella. Bueno. A ver, Marcos, ¿comenzamos? No, eso. Redes sociales, arroba Marcos Hornelas con doble L. Y Marcos Hornelas oficial con doble L en Facebook. Ah, y despertar con... Despertar, guión bajo, contigo, es la de Instagram. Despertar con... Despertar con TV es el Twitter. Sí. Y Facebook, despertar con TV. Sí, las vamos a poner. ¡Bravo! Ya está, la saqué. ¡Bravo! Super bien. A mí me pueden encontrar en todos lados como Gustavo Yata. Así, ya en cualquier lado de Xvídeos. ¿Con cuánto? ¿Cuánto vas? Vamos a llegar ya a los 60 mil seguidores en Twitter. Gustavo Yata, para que me sigan. Ya saben, si son fans, si son mujeres, recibo fotos de desnudos sin ningún problema. Gracias. Ok. No le crean. Una cara de Marcos. Nunca le ha llegado ninguna. Jamás le llegará. Pero no pierdas la esperanza, por favor. No, hombre, a mí me pueden encontrar como en Facebook como Luciana Oficial, en Twitter, en Instagram como Luciana y en Snapchat como Luciana Snap. Y ya. Qué fácil. Pues, Marcos, yo te quiero decir que muchísimas gracias por acompañarnos. Lo mejor de los éxitos para este proyecto. Néstor, que siga haciendo maldades. Así será. Queremos que sea... Y te esperamos en el prota, cuando vengas el protaónico. Te esperamos en el prota, próximamente. Muy bien. A mí me pueden encontrar como Kay Díaz O en todas las redes. Y las redes del click son elclick-tv. Muchísimas gracias. A ti y a ustedes. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche, con repetición viernes 11 de la noche. Despertar contigo 5 de la tarde. A las 5... ¿De 5 a qué hora? A las... De 5 a 6. De 5 a 6 por el canal de las estrellas. Así es. Despertar contigo. Adiós. Muah. Muah. Radiotv.mx presentó.